Quiero cantarles el amor, quiero cantarles la alegría, voy a gozarme en el amor y de la luz de un nuevo día. Quiero cantarles la verdad, quiero cantarles la belleza, que todos tengan libertad y que no haya más tristeza. En este mundo hay dolor, hay suficiente para todo, existe bastante violencia, no hace falta el odio. Quiero cantarles el amor, quiero cantarles la alegría, voy a gozarme en el amor y de la luz de un nuevo día. Y como falta el amor, amar a Dios y al hermano, en eso está la solución y el dilema humano. Injusticias hay aquí, están hambrientos muchos niños y personas sin conciencia que exportan al vecino. Quiero cantarles el amor, quiero cantarles la alegría, voy a gozarme en el amor y de la luz de un nuevo día. Quiero cantarles la alegría, quiero cantarles la alegría, quiero cantarles la belleza, que todos tengan libertad y que no haya más tristeza. Quiero cantarles la alegría, 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 quiero cantarles Gracias por ver el video.